A pesar de que a la tarde de este martes aún no llegaba el recurso a las arcas de la tesorería en la Universidad Michoacana, es decir, los 49 millones de que dispondrá la autoridad para pagar la nómina de trabajadores, tanto empleados como profesores, el rector Medardo Cerna González emitió un comunicado de última hora donde anunció que este viernes 3 de noviembre se cubrirá de acuerdo a los recursos disponibles y de una manera parcial los pagos a todos los trabajadores, incluyendo jubilados y pensionados, cubriendo equitativamente un porcentaje para esos más de 7 mil empleados académicos y administrativos y 2 mil 200 jubilados. En el comunicado, la autoridad no precisa si ya aterrizó ese recurso a Tesorería Nicolaita, pero se aclara que en términos de la disponibilidad de recursos será pagada la nómina, es decir, de manera gradual. Aunque sí aclaró que se iniciará la dispersión de los cheques este viernes tomando en consideración que el jueves 2 no hay labores. Además de que debido a la toma de instalaciones de Tesorería de parte de los sumistas no se pudo liberar la nómina esta tarde, para lo cual las áreas correspondientes trabajan al respecto para poder pagar a partir del viernes. Reiteró Serna González que lo que reste de pagar de los salarios de esta segunda quincena de octubre se cubrirán al momento de contar con los recursos necesarios para tal efecto. Y reiteró su llamado a los trabajadores de los dos gremios de la Universidad Michoacana a mostrar solidaridad con la institución para mantener puertas abiertas y seguir trabajando, así como dar clase a los más de 50 mil estudiantes. Teresa de la Torre, respuesta.